Hay cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Grité, lloré y me revolqué de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el trampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Toma 4, 5, 20, 30 copas Y las canciones te recuerdan sus amores Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Grité, lloré y me revolqué de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el trampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20, 30 copas Y las canciones te recuerdan sus amores Que yo antes tuve Gracias.